Oye, haciendo escante, estamos duro, estamos muy duro, mucho reggaeton, mucho reggaeton, es lo que hay, malianteo, malianteo, mucho reggaeton, aguanta presión, aguanta presión, que yo tengo munición, aguanta presión, aguanta presión, aguanta presión, mi papi. Alegal, lega... orcando el hombre que solo quiero, si me le meto pa'l clase es un simpe potro, En esto de la calle mandamos nosotros Boquetrapo, tú no eres el chapo Leor boquen y fricartel de los sapos Boquetrapo, tú no eres el chapo Leor boquen y fricartel de los sapos 30 a 30 pa' los 90 Mucha crema pa' todos ustedes Perreo a juegote pa' todos los bichotes Aguanta, aguanta, aguanta Dime impacto, el rey del maleante Aguanta presión, aguanta presión Que yo tengo munición, aguanta presión Aguanta presión, aguanta presión Que yo tengo munición, aguanta presión Aguanta presión, aguanta presión Que yo tengo munición, aguanta presión Aguanta presión, aguanta presión Que yo tengo munición, aguanta presión Les paso el rollo, yo solo gallo bollo Libra por libra, kilo por kilo Soy navaja de un destino Si me meto pa' tu aldea Te voy a dar la rega donde yo te vea Y dale pa'l piso Aguanta, aguanta, aguanta Toma, toma, toma Mucho reggaetón, pa' toda la gata Oye, el juego está 25 aún ¿Qué pajo? Bad Boy 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 Bad Boy